Saludos amigos televidentes. Nuestra provincia de Guantánamo presenta actualmente una situación sensible. La infestación por el mosquito Aedes aegypti supera en nueve veces los límites de convivencia permisibles entre los humanos y el vector. ¿Cuáles son las causas? Estamos relacionados cada uno de nosotros con esta problemática y lo más importante, ¿tienes solución? Y mi invitado de hoy es el doctor Eduardo Sánchez Lara, especialista de primer grado en medicina general integral y director provincial de higiene y epidemiología. Saludos doctor, bienvenido a nuestro programa. Saludos. Doctor, la introducción del virus del dengue en nuestro país en el año 1981 sabemos que nos tomó por sorpresa a todos y nos dejó una alta mortalidad. A estas alturas no cree usted que deberíamos estar mejor preparados. Sí, en estos momentos nosotros estamos mucho más preparados que en el 81. Desde el punto de vista de la organización de los servicios de salud hoy tenemos toda una red de terapias intensivas que en aquel momento no la poseíamos y hoy la tenemos. Tenemos mucho más organizado todo el sistema de atención de salud, pero además hemos ido ganando experiencia en relación a la estrategia de la que hablamos ahorita y los componentes de esa estrategia centrando fundamentalmente la participación comunitaria, la participación intersectorial, el reforzamiento de la legislación sanitaria y bueno, las acciones propias que se realizan para el control de las arbovirosis desde el punto de vista de las acciones de la lucha antidectorial. Las arbovirosis son un conjunto de enfermedades producidas por virus, generalmente de la familia de los flavivirus. Dentro de ellas se incluyen una serie de enfermedades dentro de las más conocidas, el dengue, el zika y el chikungunya. En la actualidad, el mundo enfrenta el riesgo de expansión de nuevas y viejas enfermedades como el dengue, el zika y el chikungunya. Es resultado de la combinación microorganismo-hombre-medio ambiente. Las migraciones y el comercio internacional favorecen la diseminación de estas enfermedades infecciosas y aumenta conforme un número mayor de personas se mueven en el mundo. Recuerde, las enfermedades infecciosas continúan siendo una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. Amigos y amigas, si estoy de pie es porque le estoy haciendo una propuesta a recorrer el paisaje social guantanamero a través de nuestra compañera y colega Vivian Velásquez. Saludos Vivian. ¿Dónde te encuentras en estos momentos? Hola Yami. Hoy me encuentro aquí en la farmacia que todos conocemos como farmacia del hospital. Les adelanto, conversaremos acerca de recetas médicas, disponibilidad de medicamentos y otros temas. ¡Acompáñenme! Les avanzo que conversamos sobre recetas médicas, medicamentos en falta y otros temas. Y lo hacemos con Luz María Simón Ruiz, administradora de la farmacia que todos conocemos como farmacia del hospital. Bienvenida. Sabes que muchos pacientes, muchas personas vienen a la farmacia, por ejemplo, con una receta y a veces se encuentran con que hay o no hay un medicamento. ¿Qué situación actual tienes aquí? Bueno, mira, nuestra farmacia tiene un cuadro básico de medicamentos, 298 medicamentos. En este momento tenemos 62 medicamentos en falta y medicamentos que están en baja cobertura. ¿Qué problemáticas más importantes confrontan ustedes con las recetas médicas? Bueno, la problemática además se confronta en la farmacia con las recetas médicas es que en ocasiones los pacientes llegan con recetas que no tienen el cuño que esté establecido, que es el cuño que dice receta médica. Otra cosa es los milígramos de las recetas, que no están bien para los medicamentos controlados, por ejemplo, con el tramador, que no está bien escrito el medicamento. Los médicos no lo han puesto, no han dado todo el estar de las recetas y entonces la población se siente lastimada cuando se vira con esa ciencia que trajo a la farmacia. Gracias, Luz Marina, por esta conversación de hoy. Bueno, Yami, te devuelvo la señal a estudio para que usted siga conversando con ese invitado especialísimo que tiene. Yo solo tengo que decirle a los amigos y amigas, si usted tiene una sugerencia, una inquietud, hágala llegar a nuestro programa. Yo estaré en las calles siempre buscando la información oportuna para usted. Gracias, Vivian. Muy interesante tu tema y nos vemos la próxima semana. Nosotros seguimos en Vida Saludable. Sigo conversando con el Dr. Eduardo Sánchez Lara, especialista de primer grado en Medicina General Integral y Director Provincial de Higiene y Epidemiología. Doctor, se dice que la realización del autofocal familiar una vez por semana durante 30 minutos puede eliminar al mosquito Aedes aegypti cuando aún no transmite la enfermedad. ¿Qué hay de cierto en esto y qué importancia reviste? Bueno, indudablemente el autofocal familiar es una de las acciones más importantes en la prevención y el control. precisamente porque el autofocal está dirigido a eliminar el mosquito en su forma larvaria, o sea, antes de que llegue a convertirse en un mosquito adulto y pueda propiciar la transmisión de una enfermedad. No todas las personas perciben el riesgo que pueden causar estas enfermedades a partir de la mortalidad que puede producirse, como es el caso del dengue, que es una de estas enfermedades que provoca mortalidad. Cuando se generan sitios de procreación de desechos en lugares no habituales, ahí estamos generando condiciones para la apropiación del vector. Indudablemente eso es un elemento ambiental que está asociado a un problema social que es la indisciplina. Y el otro elemento que influye en esto está dado por los problemas propiamente medioambientales, problemas que existen a partir de situaciones propias del ambiente, como obstrucciones, salideros y demás, que también propicia la procreación del vector. Saludos. Conversemos sobre un elemento psicológico que está en la base de que generalmente no tengamos una actuación adecuada ante la prevención de las enfermedades. Sucede que cuando escuchamos las informaciones que se emiten a través de los medios de comunicación masiva, pensamos que están dirigidas a otro público, a las personas que tienen un determinado nivel de vida, a otras personas que están más lejanas de nosotros. Pero, ¿ha pensado usted que eso va dirigido especialmente a usted y a las personas que lo rodean? A sus familiares, a sus amigos, a la gente que les son queridas. Entonces, si trata de atemperar esos conocimientos a lo que pasa en su entorno, tendrá usted en primer lugar la vía para comenzar a proteger su salud porque es usted vulnerable de todas esas enfermedades a las cuales se están mencionando. Revise cuánto puede hacer para contribuir a la felicidad familiar, a la armonía, a la paz, solamente con proteger su salud. La percepción de riesgo es importante ante la prevención de todas las enfermedades y el camino está en llevar al plano personal toda esa información que pone a nuestra disposición no solo los medios, también los médicos, nuestros propios amigos en las conversaciones y una vez con estos elementos podremos comenzar el sano camino de la prevención. Doctor, hay un mito en nuestra población de que el abate daña la salud. Díganos usted, ¿cómo y dónde actúa el abate en el ciclo de reproducción del mosquito? El abate es cierto que tiene un componente de órgano fosforado, que es un insecticida, pero ese componente de órgano fosforado está en una concentración muy baja que no causa daño a la salud humana. Sí puede que es lo que la gente percibe un poco de mal olor, pero precisamente no es ese mal olor lo que es la causa del daño a la salud. ¿Cómo se comporta actualmente el ciclo de fumigación en la provincia? En estos momentos nosotros estamos desarrollando la fumigación en áreas estratificadas. ¿Qué quiere decir? Lo estamos haciendo en lugares donde hoy hay un incremento importante de la focalidad y donde alrededor de esa focalidad pueden estarse moviendo casos. Ahí es donde está dirigida el tratamiento adulticida. No lo estamos haciendo de forma masiva a todo el universo que visitamos con el tratamiento focal, sino concentrado precisamente en esos estratos para poder lograr, primero, mucha mayor efectividad y, segundo, también ser racional en el uso del recurso. Doctor, finalmente, ¿qué mensaje tiene usted para nuestra población, para los centros de trabajo, instituciones estatales, con respecto a la infestación del mosquito Aedes aegypti y la situación actual que presenta esta provincia de Guantanamo? El llamado está dirigido, en primer lugar, a que las personas incrementen su autorresponsabilidad. Es un elemento esencial en este combate que las personas sean autorresponsables en el cuidado de su salud, que implica desarrollar todas las medidas que corresponden para evitar los sitios de procreación del vector, incluido dentro de esa acción importante, el autofocal. Y el otro elemento importante está en el hecho de que las personas puedan acudir a buscar la asistencia médica una vez que se sientan enfermos. Es un elemento esencial para poder aislar al enfermo de la comunidad y, con ello, evitar también la transmisión. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer conversar con usted. Gracias a usted por haberme invitado. Espero le haya gustado nuestra propuesta de hoy. Recuerde que este es su programa de promoción de salud y prevención de enfermedades. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina